¿Estamos? Sí, pero muy buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Sabemos que es tarde, que es día de semana, pero a pesar de todo han venido. Es muy importante realmente juntarnos en este momento y acá en Causete quienes mueven el motor de la economía del departamento. Un motor por demás debilitado, porque tan solo este motor en el departamento de Causete lo está moviendo el comercio. Tenemos que apostar a la producción fuerte, tenemos que apostar al comercio fuerte. Nosotros siempre hemos sido productores con muchísimas cantidades de áreas de finca, con bodegas, que en el tiempo las hemos terminado perdiendo. Y hoy día es muy triste para todos los cauceteros y las cauceteras realmente escuchar que levantan los parrales para hacer loteo. Pero sabemos que los loteos tienen fecha de vencimiento. Porque si el motor de la economía no está en marcha y no está girando, ¿a quién le van a vender los lotes? Por ejemplo, yo me hago una pregunta muy sencilla y desde el dolor. Yo soy licenciada en comercio internacional. ¿Qué voy a exportar si no tengo una producción? Como este departamento la está perdiendo. Entonces, lotes no podemos exportar, lamentablemente. Entonces, ¿cómo empezamos a mover este motor de la economía? Empecemos a hablar de cosas serias, de cosas que realmente nos interesen y que sean representativas para el departamento de caucete. Dejémonos ya de espejitos, de promesas incumplidas que realmente no nos llevan a nada. O simplemente, si nos llevan, nos llevan al caucete y a la realidad que hoy tenemos. Los comerciantes acá en caucete están seis meses por ahí, cierran, viene otro negocio, viene otro negocio con altos alquileres. Es muy difícil trabajar en este aspecto. Entonces, fundamentalmente pedirles eso. Que hoy día tenemos la presencia de Fabián Gramajo, nuestro próximo vicegobernador de San Juan, quien acompaña en la fórmula a José Luis Gioja, nada más ni nada menos. Entonces, que él nos dé su impronta, su mirada, que viene de un departamento productivo, de un departamento que ha tenido en ocho años una gestión exitosísima, porque le cambió la cara a Chimas. Así que lo dejo a él para que hable, para que hable con ustedes y podamos compartir ideas y hacer un debate. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos, por poder compartir este momento. Pero bueno, yo vengo a escuchar más que nada, ¿no? A escuchar cuál es la problemática, a escucharlo a ustedes, que son los que viven acá, los que luchan todos los días, que conocen la realidad. Y obviamente necesitan buscar soluciones a la problemática, teniendo en cuenta, bueno, que hay una crisis económica muy fuerte a nivel país y que obviamente golpea de forma directa a cada uno de los comercios de San Juan y también de este querido Causete. Así que bueno, yo los escucho y para que podamos charlar y podamos intercambiar ideas y cuestiones en común, ¿no? Y que cada uno, bueno, se vaya presentando a qué comercio pertenece, quiénes son y que podamos ir tomando nota y podamos escucharlo, más que nada, ¿les parece? Bueno, gracias. ¿Quiénes? ¿Ustedes, muchachos? ¿Ya? ¿Miré ahí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Vení? ¿Sí? 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 Bueno, creo que todos nos conocemos acá en el departamento. Soy la continuación de la segunda generación de la paradería de Estrella. Ya tengo a mi hijo siguiendo mis pasos y bueno, hace cuatro años con Cali, con un grupo de comerciantes, nos vimos afectados muy mal por la situación de la empresa que estaba manejando las cloacas acá en el departamento. De ahí surgió la idea de unirnos, que es muy difícil para los comerciantes unirse para trabajar con un fin común, que es generar acciones para nuestro sector. Desde la creación de la Cámara, Fabián, te puedo comentar que hemos trabajado y hemos solucionado varios problemas en la época de pandemia. Hemos participado del comité de COVID como institución y bueno, hicimos que el gobierno que hoy está de turno viera la situación de la empresa que nos manejaba hasta el punto de cambiarla. Hemos estado siempre en el foco de esta empresa que está hoy en este momento. Obviamente que la decisión de las cosas y de las tareas a realizar no depende de nosotros. Nosotros como institución siempre debemos saber qué es lo que sería lo indicado, cuándo entrar y cuándo no, en qué momento del año por el movimiento comercial que tiene el departamento, que todos los cauceteros nos manejamos por diagonal y todo lo demás. Con respecto a la necesidad, te puedo comentar de que en Caucete el 80% de los comerciantes son monotributistas, tenemos una franja de un 10% que son comerciantes que no están registrados, que no tienen inscripción. Eso lo podemos decir con encuestas que hemos realizado en la institución y varios comerciantes que se han querido afiliar a la Cámara. Y bueno, obviamente para poder afiliarse necesitan tener una inscripción porque si no, no podemos acceder a las líneas de crédito que el gobierno tiene para la disposición. Eso es algo muy importante que hemos hecho con la creación de la Cámara, poder conseguir las líneas de crédito que están a 30 kilómetros y bueno, han sido siempre inalcanzables para nosotros porque nunca hemos tenido la oportunidad de que lleguen acá al departamento. Con la creación de la Cámara hemos podido conseguir eso y pudimos conseguir los fondos notatorios, que son una línea de crédito muy específica para las instituciones que pueden demostrar la capacidad de hacer. Acá lo tengo acá al tesorero, al lado mío, que bueno, va a ser el responsable de controlar eso y llevar a eso a cabo hacia el sector. ¿Qué necesidad piden los comerciantes y piden una obra social que esté a la altura? Lamentablemente, como te comentaba, el 80% somos monotributistas. El monotributista tiene una obra social que es un desastre. Eso es algo para rever, para ver porque esa plata lamentablemente no va a buen puerto y la obra social que hay a discusión de ellos no es buena. Y algo también que nos han hecho saber, el tema de línea de casas para nuestro sector. Lamentablemente las casas que se hacen son para un sector que el comerciante y la persona que el comerciante da trabajo no llega. Esos son los pedidos más importantes que han hecho y eso es lo que te puedo comentar. ¿No sea algo más, Cali, que quede pendiente? Hola, buenas noches a todos. Un poco más a aclarar sobre eso. Nos gustaría, sin tener una comunicación permanente sobre lo que se puede llegar a hacer para renovar un poco, nos cierra un poco la diagonal. La diagonal es el barrio de los comerciantes, donde transita todos los caseteros, pero no a diario. Lo único que está a diario es el comerciante. Así que, bueno, el tema de la obra ya está terminando. Quedaron atrás días de tedio, días de bronca, bueno, pero ya pasó. Y a nivel provincial, bueno, ver, gestionar y tratar de conseguir algún lote, algo para algún día conseguir el sueño ese de tener un camping o un barrio para los comerciantes. Solamente eso y, bueno, felicitarlos y desearles mucha suerte. Bueno, para finalizar, no sé si todos saben, pero la Cámara tiene 180 socios, 180 comerciantes que están empadronados en la Cámara de Comercio. Hay comerciantes como en el caso de Cali, que tiene un negocio de librería en el barrio. O sea, hay comerciantes grandes, están los mayoritas del departamento, están los medianos, están los chicos. O sea, no hay definición de que sean de la Conce Busto, que sean de Felipe Cova. A todos los comerciantes que generen una actividad comercial, la Cámara de Comercio lo hace. A eso lo quería comentar y hacerlo saber también. Y bueno, como te dijo Cali, te deseamos lo mejor y todas las inquietudes que están de nuestro lado para hacértela llegar y todo lo más para darte nuestro conocimiento, nuestro trabajo realizado en este tiempo, están a disposición. Así que, bueno, muchas gracias y nada más, Cali, ¿no es cierto para comentar? ¿Algo más, alguna duda que quieran preguntar a alguien? Fabián, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Yo te comento algo muy, muy cortito. Tema de viviendas. Cuando Franco fue gobernador, dejó 47.000 viviendas, se entregaron 47.000 viviendas aproximadamente. La idea es poder retomar esa política y poder llegar a todos los sectores de la sociedad con el tema de viviendas, porque genera también un movimiento en la actividad comercial bastante importante. Eso por un lado. Y lo otro, que es importante también, lo doy a modo de ejemplo, ¿no? Que se puede realizar en relación a lo que decía Cali, la pregunta del mejoramiento de la diagonal. Una de las cuestiones que estamos trabajando es en el nuevo acceso a este, que es una necesidad para el departamento y también para la provincia. Pero, de un ejemplo, lo hicimos nosotros en Chimbas. Chimbas tiene más de 1.500 comercios. Hicimos el primer centro comercial, lo estamos terminando. El primer centro comercial ha sido abierto. Dos kilómetros, doscientos metros. ¿Y cómo lo hicimos? Con un fondo de desarrollo regional. El fondo de desarrollo regional está destinado a los intendentes o intendentas que tienen las cuentas en orden al día. Y por ese fondo se inyecta. Y el intendente o la intendenta decide a dónde va a ir a parar ese fondo. En el caso nuestro, lo invertimos en obras de infraestructura y hemos creado el primer centro comercial ha sido abierto. ¿Por qué? Porque el dueño del local no le alcanza para poder llegar a veredas, para poder negociar, para poder generar obras que mejoren sustancialmente el comercio. Porque no le alcanza al dueño. Porque con el alquiler no le paga, no le alcanza. Y el que alquila tampoco le alcanza, porque tiene para alquiler y tampoco tiene para generar obras de infraestructura. No lo inauguré ahora, al centro comercial, a la primera etapa, porque estamos en campaña y no lo querían mezclar a la campaña política con lo que estamos haciendo con los comerciantes. Lo voy a inaugurar después de la campaña. Pero es el primer centro comercial ha sido abierto en las provincias de Cicuán. Es decir, que lo hemos podido hacer. Ahora, lo pueden hacer, sí. Y lo pueden hacer también con la decisión del intendente o intendenta. Es como ejemplo que lo doy, ¿no? Ayer estuve reunido con la CAME, que nuclea todos los centros comerciales y diferentes actividades que hacen al comercio. Estuvimos charlando con políticas que vamos a llevar adelante. Venimos caminando juntos, venimos trabajando juntos. Y todo lo que venimos haciendo lo hemos hecho juntos. ¿Por qué? Porque debe existir el diálogo entre el intendente o la intendenta con el sector comercial, productivo, industrial y demás. El diálogo y escuchar. Escuchar y dialogar para poder juntos encarar cada proyecto que se vayan a proponer, ¿no? Esas son dos herramientas fundamentales que deben existir. Diálogo, escuchar, escuchar diálogo para buscar la solución. Y en conjunto poder tomar decisiones. Lo que nosotros hicimos con el centro comercial del departamento, de haberlo convertido al primer centro comercial a cielo abierto de la provincia, ha sido un producto del diálogo con el sector del comercio. Haber escuchado cuáles son las necesidades, qué tienen, qué hacen falta. Ni hablarte de lo que ha sido también en época de pandemia. Hemos aceptado el pago de tributos, hemos prorrogado los vencimientos, hemos buscado nuevas alternativas. Siempre caminando con el comerciante. Porque el comerciante la pelea todos los días. A ver, no son propuestas las que hablamos. Estamos hablando de cosas que le hemos hecho, que le estamos haciendo y que la vamos a seguir haciendo. Entonces me parece importante en esto que planteaba, de que se pueda tomar como una política, y que a partir de poder tener las cuentas en orden en el día, ese fondo de desarrollo regional se pueda tomar para poderlo implementar, poder volcarlo en el comercio del departamento y que se pueda convertir en un verdadero centro comercial a cielo abierto. Y que a ustedes los visibilizan y los potencian. Y al que va a comprar, va a comprar y se puede comprar dónde está la cerrajería, dónde está la panadería, dónde está el estudio jurídico, dónde está la tienda, dónde está la fotocopiadora, porque hay señalizaciones, y el que va le da gusto ir. Porque se sienta, se puede comer un sándwich, se puede comprar. Se termina convirtiendo en un paseo de la familia. No saben la cantidad de gente que empieza a ser parte de todo eso. Pero bueno, ustedes se sienten también orgullosos, porque dicen la verdad que tenemos un centro comercial a cielo abierto, pueden comprar, podemos vender. Después está la situación económica, ¿no? Pero la verdad que te ayuda y te sirve mucho. Lo hemos hecho en Chimba, lo podemos hacer acá, sí, bueno. En eso se tiene que tomar y nosotros ponemos a disposición hasta el mismo proyecto para que ustedes lo mejoren y lo puedan adaptar a las necesidades que tienen ustedes, ¿no? Pero eso está. Nosotros tenemos bastante avanzado un proyecto que presentamos en este momento a la Intensiva de turno. Hemos trabajado mucho en eso y sabíamos que ustedes ahí en Chimba habían realizado eso. Nosotros tenemos todas las condiciones, Fabián. Somos acá en el departamento de Causete, nuclea todo en la zona este y es el centro comercial a cielo abierto más grande de la zona este de San Juan. Bueno, eso sería muy importante que con Natalia se pueda comprometer que si Dios y la gente lo permite y somos gobierno, pueda ser un compromiso de ejecutar ese centro comercial de acá, producto de un fondo de desarrollo regional. Eso, si vos estás de acuerdo, Nati, en una decisión tuya, por supuesto, ¿no? Que vos te comprometas y lo puedan trabajar en conjunto y nosotros, obviamente, el gobierno nos vamos a ayudar en todo. Lo único que se pide es que estén las cuentas en orden al día y que ese fondo de desarrollo regional que llega a todos los municipios se pueda inyectar en el centro comercial que ustedes quieren. A ver, eso se puede hacer y nosotros lo hemos hecho y se puede hacer también en Causete, ¿eh? Eso podría ser un compromiso tuyo, Nati, y que lo podamos hacer. Sin lugar a dudas, Fabián, y fundamentalmente porque el compromiso lo tenemos adquirido con el pueblo de crear fuentes de trabajo. Y para eso, vuelvo a insistir, tenemos que desarrollar el comercio, apoyar fuerte al comercio, apoyar a la producción y buscar todas las herramientas posibles para que esto sea una realidad. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Es una de las respuestas que nosotros necesitamos para cumplir con esa promesa. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias.